¡Viva mi Cristo! ¡Viva mi Rey! ¡Viva mi Cristo! 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 Amén. Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Dios, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces, recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro rey. Señor, tú eres nuestro rey. Tú eres, Señor, el rey de todos los reyes. Está revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro rey. Dignos de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre. Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro rey. Del libro del apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos. Gracias y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Amén. Aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Amén. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 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 De las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios El que es, el que era y el que ha de venir El Todopoderoso Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el reino que llegó El reino de nuestro Podre David Palabra de Dios Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Preguntó Pilato a Jesús ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y tus sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores habrían luchado Para que no cayera yo en manos de los judíos Pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo has dicho Soy rey Yo nací y vine al mundo Para ser testigo de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 Estimados hermanos y hermanas, este domingo celebramos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Por una parte, a muchas personas hablar de reyes o autoridades les causa enojo y molestia. Estamos en una época en la cual muchas instituciones parecen defraudarnos y la palabra rey, así como las palabras parecidas como presidentes, mandatarios, jefes, etc., no son antipáticas. Pero por otra parte, hace menos de 100 años en nuestra patria mexicana, recordamos que hubo muchas personas que defendieron su derecho a profesarse católicos gritando al morir, ¡Viva Cristo Rey! Por muy contrario que parezca, nuestros ancestros de los años 20 y 30 del siglo pasado, en algo se parecen a nosotros. Antes, durante y después de la guerra cristera, gritaron eso para darle a entender a una institución que pretendía volverse en un gobierno totalitario, que no estaban de acuerdo en aquella pretensión. Sin embargo, hay una gran y radical diferencia entre los cristeros de ayer y los anarquismos del día de hoy. Y el Señor Jesús lo hace patente con toda claridad al discutir con Pilatos sobre el sentido de su reino. Jesús le dijo a Pilatos que su reino no era de este mundo. Y como prueba, Jesús dijo que no había habido conflicto armado. Si mi reino fuera de este mundo, los míos habrían luchado para que no cayera en tus manos. Jesús está demostrando, no hubo lucha, no hubo levantamiento. Mi reino no es de este mundo. Pero como segundo argumento, Jesús también le dice a Pilatos que pertenece a su reino todos aquellos que escuchan la verdad. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? Y más importante, ¿qué entendió Pilatos con esto? En primer lugar, recordemos que Jesús era judío. Para ellos, la verdad no se reduce a la adecuación del pensamiento con las cosas externas. Para ellos, para los judíos, la verdad está relacionada con lo que es estable, sólido, firme, fundamental. Las personas verdaderas son las personas fieles. El que no cambia. Por ello, Dios es el más verdadero de todos. Porque no dice primero sí y luego no. Dios es siempre sí. Ciertamente, los hombres a veces no somos muy verdaderos, porque muchas veces no cumplimos nuestras promesas. Jesús, al decir que todos aquellos que hacen caso a la verdad, se está refiriendo en buena medida a las señales que estaba realizando para que creyeran en Él. Y por esa adhesión a su persona y a su doctrina, habrían de alcanzar la verdadera vida, la vida sin fin, la vida eterna, es decir, el cielo. Ahora bien, Pilato, por su parte, entiende el asunto de la verdad como aquel sistema filosófico que le permitiera conocer toda la verdad. El sistema filosófico irrebatible, el sistema filosófico irrebatible, el que me da toda la razón. En sus tiempos, muy parecido a lo que sucede en los nuestros, había un sinfín de doctrinas filosóficas, algunas de ellas contrapuestas radicalmente entre sí. Así es que su pregunta, ¿y qué es la verdad?, revela su actitud escéptica. Y es aquí donde radica su principal problema, porque en un modo de pensar que no confía en nadie, que siempre dice, ¿dónde está la verdad?, o ¿qué es la verdad? La gran tentación es encerrarse en sí mismo y convertirse uno mismo en su propio criterio de verdad. Tal vez podríamos parafrasear a Pilatos con frases como, mi poder que radica en dejarte vivir o entregarte a la muerte es mi verdad. Caer en esta tentación es terrible. Unos años después de haber permitido a Pilatos la ejecución de Jesús, él mismo fue quien organizó una gran matanza de samaritanos. Fue llamado a cuentas a Roma y también ejecutado. Erigirse uno mismo en criterio de verdad es erigirse en su propio Rey y Dios. Pero tarde o temprano nos lleva a convertirnos en asesinos de quienes difieren de nosotros. Para concluir, por eso hermanos, nos conviene, como lo hacían los cristeros, ponernos en las manos de Cristo, tomarlo como nuestro guía y maestro, no para levantar fusiles como en otros tiempos, sino para hacernos conocedores de la verdad. Hombres libres que creyendo en el Señor alcancemos la verdadera vida, aquella que no se acaba y que nos brinda la plena felicidad. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. De todo lo visible y lo invisible, crea en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos llenos de confianza nuestras súplicas a Cristo, Supremo Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. A cada petición responderemos, te rogamos Señor. Te rogamos Señor, por los pastores y fieles de la Iglesia, para que se esfuercen con celo para reconciliar al Universo con Dios, y en pacificar por la sangre de la Cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Oremos. Te rogamos Señor. Por todos los hombres, para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y se manifieste, y todos reconozcan con gozo que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Te rogamos Señor. Por quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, para que sean trasladados al Reino de Cristo, y encuentren el fin de sus penas. Oremos. Te rogamos Señor. Por los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor Supremo del Universo, a quien están destinadas todas las cosas, para que participemos también un día en la herencia del Pueblo Santo, en el Reino de la Luz. Oremos. Te rogamos Señor. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Agustina Presa Serrano, Yolanda Martínez, Jorge Noble, Sofía Tejeda Becerra, Marta Patricia Gama, Luis Enrique Gatica Silva, Miguel Ángel Cuevas Cadena, Eloisa Vázquez Preciado, Jorge Páram, Fidelidad Quintero, y Zenaida Ramírez. Oremos. Te rogamos Señor. Por los peregrinos del barrio de San Andrés, más arriba de Iztapalapa, Oremos. Te rogamos Señor. Dios nuestro, principio y origen de toda paternidad, que has enviado a tu Hijo al mundo para convertirnos en un reino, y hacernos tus sacerdotes, escucha nuestras oraciones e ilumina nuestro espíritu, para que comprendamos que servirte es reinar, y al dar nuestra vida a los demás, proclamemos con obras nuestra fidelidad a Cristo, el primogénito de entre los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llobrecemos, Señor, este pan y este brillo, en tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. Llobrecemos, Señor, este pan y este brillo, en tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. Por el brillo y el pan, te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el tracer y el dolor, la alegría y el canto. Llobrecemos, Señor, este pan y este brillo, en tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. Llobrecemos, Señor, este pan y este brillo, en tu cuerpo y 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 en tu cuerpo. En tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. Llobrecemos, Señor, este brillo, en tu cuerpo y 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 que en tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. Juntamente, Señor, te ofrecemos la vida que tú nos has dado, la esperanza, la fe y el amor que nos hace sentirnos hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y en tu sangre quedarán convertidos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por todos ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tus hijos e hijas, cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el Humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordero de Dios, queridos el pecado del mundo, en piedad de nosotros, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ombres, ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y que quitas el pecado del mundo, Y aquí a Jesús Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón Rey de nuestro suelo, Rey de María la nación Rey de nuestro suelo, Rey de María la nación Rey de la iglesia, Rey de la gloria, en esta casa hay vocación Rey de compasión, Rey de tu gloria, en esta casa hay vocación Rey de Jesús por siempre, Rey de su corazón Rey de nuestro suelo, Rey de la gloria, en esta casa hay vocación Rey de la gloria, en esta casa hay vocación Rey de la gloria, en esta casa hay vocación Rey de la gloria, en esta casa hay vocación Rey de la gloria, en esta casa hay vocación Rey de la gloria, en esta casa hay vocación Rey de la gloria, en esta casa hay vocación reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra paz, en nuestro suelo, que separía la nación, en nuestra paz, en nuestro suelo, que separía la nación. Oremos, habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Una invitación muy cordial a todos ustedes que visitan el santuario, a visitar también, entre otras cosas, el Museo de la Basílica. En él encontrarán muchos testimonios del gran amor que Dios nos tiene y por la intercesión de la Santísima Virgen, como Dios se ha hecho presente en la historia de muchas familias, de muchas personas en gran necesidad. Está a un costado de la Basílica Antigua, antes de subir al cerrito, pueden ustedes pasar a visitarlo. Pidamos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Greya Amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos, según tu corazón. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva! La alegría del Señor de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo vence, Cristo reina, Cristo, Cristo impera.